Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu, el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje. Un personaje que encontré por internet que yo tengo mis dudas si realmente se trata de alguien que sí piensa como él habla, o se trata de un personaje humorístico que bueno, ya lo vamos a ver. En Bolivia hay diferentes personajes, unos menos imaginativos que otros. Hemos visto falsos médicos cubanos que resultaron ser terroristas trabajando en favor de un gobierno autoritario dictatorial en Bolivia. Hemos visto falsos mineros, hemos visto falsos médicos, enfermeros, policías. Hemos visto personajes que se visten de indígenas y originarios como la señora del turbante que ven en pantalla que no tiene mucha imaginación. Hemos visto también personas que pretenden ser lo que no son, dicen ser los últimos incas, pero en realidad son más mestizos que usted y yo. Pero el personaje que vamos a ver hoy, de no ser un personaje humorístico, se trata de alguien que sería la clarísima evidencia de que dentro del Partido Azul existen personas absolutamente racistas, discriminadoras, que no tienen solución. Según la publicación, aparte de ser individuos llenos de odio, llenos de odio, llenos de veneno, que no se van a cansar incluso si llegan a dominar toda Bolivia. Querrán exterminar cualquier chispazo de libertad ideológica. Según la publicación en Facebook, este individuo se llama Luis Fernando Apasa. No sé si será su nombre real, lo busqué, no me aparece mucho sobre él. Aparecen individuos con un segundo apellido que, bueno, para qué les digo si realmente no estoy seguro, pero el personaje es este. Y escuchen atentamente lo que va a contar y lo que va a decir. ¿Qué tiene que decir el señor al que yo le denomino y yo lo llamo el loquito de la huipala? Sobre ciudadanos bolivianos que no son como él. Y se van a dar cuenta de que la pobreza mental es extrema. Es supremamente extrema. Y el masismo, el masismo está abarrotado, lleno de gente que tiene un pensamiento bastante similar al que están por escuchar. El concepto de privatizar, aparte del concepto de libertad y de democracia, este individuo lo tiene totalmente trastornado, trastornado por su ideología política. Repite lo que le dicen y le han dicho que tiene que decir desde que era muchacho, muy seguramente. ¿Privatizar no tiene nada que ver con saquear recursos naturales? Por si no se ha dado cuenta, señor loquito de la huipala, porque no sé si su nombre sea real, ¿no? Por eso le llamo así. Señor loquito de la huipala. Por si no se ha dado cuenta, el agua, la luz, el internet, el cable, todo es privado. La educación, dependiendo de a qué colegio va, también existen colegios privados. La universidad también. Y siempre es bastante mejor un instituto, un servicio como internet que provenga del sector privado. Porque al arriesgar un capital, se gana cierto prestigio porque pueden elegir que personas bastante bien capacitadas van a trabajar dentro de las instalaciones y así ganar renombre. Y así poder cobrar lo que ellos piensan es justo cobrar. Ahora, claro, no te puedo decir que eso es algo perfecto, porque hay algunos que se pasan, pero eso dependerá del concepto que tenga cada uno en el valor que adquiere lo que es la empresa o el servicio que prestan. Así que, bueno, el concepto de privatizar este señor lo tiene bastante manipulado. Bueno, acaba de salir, no acabó ni 30 segundos y ya salió su racismo absoluto discriminador que es característico de este partido. Croatas, judíos, caras. Bueno, a ver, y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver eso? Ok, yo puedo ser nacionalidad boliviana, nacer en Bolivia, pero mi padre o mi madre es de otro país. Eso me hace a mí menos boliviano que a este animal. Yo no creo. Nací en Bolivia y punto, y se acabó. El concepto de nacionalismo que tenga el burro que está hablando no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? No me puede decir el que es más boliviano que yo porque está moreno o más boliviano que yo porque tiene la huipala, que ni siquiera es un símbolo con una antigüedad importante. Que este tipo sin identidad utiliza porque le han dicho que lo tiene que utilizar porque pertenecerá a algo superior. No tiene nada que ver. Agentes de la CIA, qué bonito, qué bonito tema, ¿eh? ¿Saben ustedes que en Cuba utilizan esa excusa para demonizar, perseguir, amedrentar y encerrar de manera ilegal a políticos opositores? Sí, le dicen ustedes agente de la CIA, así, encubierto. A cualquier persona que esté en contra del gobierno. No importa cuál sea tu profesión. Si dices algo en contra del gobierno e inicias una protesta, hombre, te has vuelto de manera instantánea un agente de la CIA, un agente encubierto. Y así piensan personas como los que pertenecen al partido político del MAS. ¿Cuántas veces no los hemos escuchado gritar que es agente de la CIA, que es extranjero, que es croata, que es neoliberal? Porque son de naturaleza racista, son discriminadores, son separatistas. Ellos realmente son separatistas. Porque creen que su concepto es el correcto. Y que cualquiera que no esté de acuerdo con eso, ¡Ah! Trabajas para la CIA. Y gente así, gente así, tiene un sueldo. Un sueldo que lo pagan los contribuyentes. ¡Qué lamentable! ¿De dónde es? ¡A gente te sigue! Eric Furunda. Eric Furunda es su asesor del este. ¿Quién es esta? Oscar Ortiz, croata. Toto Salsito. También es que el judío. Este es otro también. ¿Y qué tiene que ver que sea judío ahora hasta la religión? Estos burros utilizan la fe católica cristiana en su conveniencia también. Cuando la iglesia episcopal está de acuerdo con ellos, ¡Ay, hermanito de la iglesia, hermano de la iglesia! Pero cuando está en contra, ¡La iglesia apoyó a Hitler! ¡No, no se metan con la política, iglesia, fuera de Bolivia! Así de hijos de puta son. Rubén Costa, otro, croata. Este es el oeste. Matu y Switch, también es español. Carlos Temes es español. Todo está ahorita en Santa Grecia. Todos solitos son extranjeros. Dicen que soy dueño de esto. Esos son inquilinos. ¿Quiénes son los del perro? Aquí está el perro. Hoy día hemos visto el perro. ¿Cómo se llaman? Esos son los del perro. ¿El perro? Verdad, tío. Todos son los del perro. ¿Por qué crees que Luis Fernando que ama el artículo 6? ¿Quién no ha leído? ¿Por qué ha quemado a Bihala? Esto, ¿por qué ha quemado? ¿No saben leer el artículo 6? Si es abogado, si es doctorado, si es mástilado, si es agujarado. No sabe nada, es pobre Bihala. No sabe, no tiene conocimiento de nada. ¿Por qué? Ah, ese es el bandero del Evo. Este que ha existido hace más de 500 años, esta Bihala. Mentira. Otra estupidez mentirosa que les han dicho. Y a este pobre burro, como otros miles, han creído ese cuento. Esa huipala realmente no existe hace más de 500 años. Nunca se ha utilizado banderas, nunca se han utilizado ese tipo de artilugios, los incas o los aymaras o los quechuas, para identificarse con algo. Eso surge, el tema de las banderas, surge después de la llegada de los españoles. Así que, querido amigo, deja de repetir como un triste y patético lorito lo que te mandan a repetir tus dueños. Manejaron nuestros abuelos, nuestras torres abuelos han manejado la Bihala cuando han ido a la guerra del Chaco, ese tiempo manejaba la Bihala, bandera, tres color, desde la guerra del Pacífico también existía. Entonces, gracias a esta Bihala, a nivel nacional, como 36 naciones, como nuevo departamento, ha sido conocido esta Bihala. Y si está en el artículo 6, porque ahorita debería estar procesado, debería estar adentro en Chonchocor ahorita. ¿Podrá ser más ignorante este tipo? No es quien destruye o quema la Bihala, se habla de símbolos patrios. Hace algunos años, pudimos ver como, individuos similares a este animal, destrozar la bandera rojo, amarillo y verde. ¿La justicia hizo algo? No. Así que, podrá, es increíble, o sea, es increíble la ignorancia que expele este individuo. Por eso yo le digo yo, el loquito de la Bihala. Porque habla mucho y dice puras pendejadas. ¿Qué dice el código penal? ¿Por qué están haciendo? ¿Dónde están preparados jóvenes? ¿Están diciendo, yo soy profesional, este que otro? ¿Y por qué no pronuncian? ¿Dónde están los preparados ahorita? ¿Cuál razón dice Lidia Pat, exdiputada, hermana? Ese tiene razón esa hermana que eso también es la verdad. Hoy jóvenes no tienen mucha preparación. Cuando andan y eso, ya no hay ese dato. O sea, ¿dónde se esconde? Tiene que haber un liderazgo. Si a lo menos cuando es liderazgo, te vean hablar en toda forma, es así. Esta ley de gente, esta ley es de mí. Esta ley nos hace favor tanto, etcétera. Te vean defender. Por eso Tupacatari luchaba por tierra, territorio. Porque los españoles estaban en nuestra tierra. Otro burro que se cree, que se cree inca. Otro burro que se cree originario. Es que es eso, ¿no? ¿Creen que su aspecto tiene algo que ver con la pureza de su sangre? O sea, prácticamente son como los nazis. La pureza del inca, del originario, esta tierra es nuestra. O sea, que si yo no me parezco a un indígena, entonces yo no soy boliviano. Se dan cuenta lo asqueroso que es la forma de pensar de algunos. Tolín, Valberto Villarreal, y todos, etcétera, los gobiernos, nuestros líderes que han matado. ¿Cuántas gentes nos han matado? Gracias a nuestra tierra, esa constitución política de Estado nos está haciendo colonizar. Y se debieron llamar una asamblea constituyente, y van a aprobarse una nueva constitución política de Estado, crean con la suyo marco. Eso queremos lograr, tenemos que lograr, hermanos. Cuando logramos eso, a Inay va a hablar tierra, territorio, tú, tú, él, él, etcétera. Inay habla todo, etcétera. Porque la derecha, esa es la constitución que pertenece, le justifica para matar a nosotros, a la derecha neoliberal. Por eso le dice, asesinarla, dispararla, balearla, matarla y torturar a todo eso. Esa constitución, esa cochinada de constitución de la derecha neoliberal. Pobre estúpido, pobre estúpido. ¿O es que acaso no sabe que la constitución que hoy en día se maneja en Bolivia fue orquestada por Evo Morales? Por Dios, por Dios, por Dios, señores. Y estos tipos quieren manejar Bolivia. Quieren un collazullo. O sea, acaba de reconocer que quiere eliminar Bolivia. Porque como el asqueroso Mayku, que debe estar bailando con los indígenas del infierno, dijo en alguna oportunidad que no se siente ni boliviano, que él se es superior, es otra raza. Así piensan todos ellos. Terrible, señores. A mí me da... No sé, me da algo. Me da algo cuando los escucho. Porque hablan tanta mierda, tanta, tanta cagada, que es impresionante. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí porque el videito se hizo largo. Si quieren otra segunda parte, denle al botón de like, suscríbanse. Muchas gracias a los miembros del canal. Vamos por el... Mira, no vamos ni cinco minutos escuchando a este señor. Y la cantidad de dolor en la panza que me hizo dar es impresionante. Cuatro minutos con 27 segundos y mira lo que logro. Joder. Cuídense mucho. Ya saben, si quieren segunda parte, denle al botón de like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.